En Atomayor varios jóvenes protestaron porque supuestamente unos vecinos construyeron una marquesina que según ellos afecta la terminación de una cancha en la zona demandada por muchos años. Jonathan Caravaggio nos cuenta. Esto afecta la cancha y la juventud. Un conflicto por una pared provocó que jóvenes salieran en protesta porque según ellos afecta la construcción de una cancha. Esto se va a dañar y todo porque aquí vamos a querer, entonces no podemos aceptar esa construcción dividida porque en el único edificio que se va a hacer eso no se va a hacer, es aquí y no lo vamos a permitir. Una pared, nos están restringiendo, nos están achicando el lugar y así aquí una marquesina privada, aquí la marquesina, mirenla, están al aire libre, pueden darle una toma al aire para que ustedes vean. Pero los que construyen dicha pared dicen tener orden de la alcaldía y que construirán una marquesina. Yo vengo con mi vehículo, yo quiero privatizar mi espacio porque a lo que yo veo todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Entonces, cuando ellos ven que uno está tratando de privatizar el espacio de uno porque ahí vive una persona y yo vivo abajo. ¿Qué pasa? A nosotros no pertenece un parqueo como apartamento. A ellos les toca su parqueo como apartamento. A ellos les toca su parqueo como apartamento. Fuimos al ayuntamiento, hicimos todo, todo, todo en vía legal. El ayuntamiento no comunicó que sí tenemos el derecho de construir nuestra marquesina para guardar nuestro vehículo. Claro que sí, todo está en el marco de la legalidad. Dígame. ¿Ellos le dieron un documento? No nos dieron el documento, ellos dijeron que no necesitábamos documento. Piden a las autoridades a intervenir en esta situación para así evitar hechos que lamentar. No, no va a haber problema porque ellos no lo pueden hacer tanto a ellos. Eso es así, él es nuevo, llegó aquí el otro día. Es verdad, yo lo veo mal eso. Ahora nosotros vamos para el ayuntamiento pacíficamente para que vengan a ver si se puede hacer o no se puede hacer. La pared, pero yo no estoy de acuerdo. En acto mayor, Jonathan Caravaggio, CDN.